Los casos de corrupción en Guatemala siguen saliendo a luz. Esta vez dos exfuncionarios de Gobernación y Policía Nacional Civil son los señalados. Un nuevo caso de corrupción sale a la luz. Autoridades anunciaron las capturas del exdirector general de la Policía Nacional Civil, Walter René Vázquez Cerón, y del exviceministro de Gobernación, Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, por supuestos actos ilegales. Durante los años 2014 y 2015, las autoridades efectuaron el arrendamiento de vehículos blindados por una cantidad total, como lo explicó la señora secretaria general, de 32.700.491.09 quetzales, utilizando una modalidad que no era aplicable para alquilar automotores, atendiendo al monto de la contratación. En este caso, también habría participado el exministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla, por aprobar los términos de referencia de la contratación. López Bonilla será notificado por esta nueva denuncia en su contra. Durante la investigación se confirmó que, argumentando o justificando que los vehículos arrendados se clasificaban como maquinaria y equipo, el señor exministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla, cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales, tanto los términos de referencia de contratación, por excepción, las ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento, por un total de 47 vehículos blindados. En este proceso, las autoridades detallaron los delitos por los que se le señalan. La Fiscalía informó que también presentará una solicitud de antejuicio en contra del juez de paz, Antony Pivaral, exdirector general del sistema penitenciario, quien también estaría involucrado en el supuesto fraude contra el presupuesto del Ministerio de Gobernación. Pero, ¿quiénes son estos funcionarios o exfuncionarios que fueron capturados? Le hablamos un poco más al respecto en este momento. Walter René Vázquez Cerón, quien tenía a su cargo la Subdirección General de Investigación Criminal desde 2010, fue reemplazado, que reemplazó a Telema Copérez, convirtiéndose así en el director de la Policía Nacional Civil en marzo de 2015 y teniendo un tiempo de servicio de más de 20 años en la cartera. Vázquez Cerón tiene estudios como Máster en Investigación Criminal, así como una licenciatura en Ciencias Policiales. Dentro de la institución recibió condecoraciones como la Cruz de Oro en 2011 y también en 2012. Por su parte, ahora hablamos de Manfredo Vinicio Pacheco, consuegra, quien tiene 54 años de edad. Él posee estudios superiores en arquitectura y es graduado como licenciado en Administración de Empresas. Tiene estudios superiores de doctorado en Planeamiento Estratégico. Ha tenido diversos puestos estratégicos dentro de su carrera, llevándolo a convertirse en viceministro administrativo del Ministerio de Gobernación en sustitución de César Amílcar Pantaleón. El nombramiento fue realizado por el ministro de Gobernación. Expertos y ciudadanos ven positivo que continúen las investigaciones para esclarecer estos hechos de corrupción. Fiscales del Ministerio Público nuevamente han actuado en contra de expulsionarios señalados por supuestos actos de corrupción. Pero, ¿cómo interpretan los analistas las acciones de las autoridades de seguridad? Definitivamente tenemos que interpretar como positivo las acciones que se han implementado y que desde temprano, el día de hoy, vimos en esas acciones conjuntas del Ministerio Público y la CICIG. ¿Por qué? Mucha gente podrá decir, ¿es una persecución política contra un solo partido, en este caso el Partido Patriota? No, yo creo que lo que se trata es del combate frontal, del combate decidido en contra de la corrupción. Un ministerio de gobernación que durante el gobierno de Pérez Molina fue muy señalado. En este caso lo que llama la atención es cómo aparece una nueva modalidad de corrupción. Así como esto, seguramente, ojalá, vayan a aparecer otros casos. Los delitos que se le imputen a los procesados serán decisión del juez competente, sin embargo, podrían tener una condena de hasta 15 años. Ante esta situación, algunas personas argumentaron que esto deja a las instituciones señaladas con bajo perfil. Se supone que antes del nombramiento tiene que haber una investigación de las personas que en este caso van a llevar a cargo un cargo público. Y si no hubo una investigación, pues sigue la corrupción en nuestro medio. Pues es preocupante realmente todo lo que sucede en nuestro país, ¿verdad? Porque creo que nos afecta no solo internamente, sino externamente. Entonces, creo que es bueno. Creo que es bueno que todas las instituciones que tengan a cargo la responsabilidad de impartir justicia, pues lo hagan. ¡Gracias!